Si ya venías con tus gordis en su motito y te llamaron a tu celular, ya te cayó el chaguisle, pues ahora abierta el celular, cómprate uno de 300 pesos en el Oxxo DC. Para el pique 12, el famoso Guse U, Ganshile, la hermosa Lucita, la famosa Ana Rosa, y Blanca Vete, la chica en el Q, para menos el sonso, el peñón ya los conoce, que para el pie, y siempre con la paniqueta, organización de Q, cabrón de sol. Guse U, Ganshile, la chica en el Q, cabrón de sol. Los niños y la abuelos, están en un centro, uno, dos y tres, remontando con la fe y otra vez, el famoso Richie, la policía en los ojos, hasta el principio de mayor. Bienvenidos hoy, en el 97, Odio Music, quizás. Esta noche, decido que hay un enamorado, con un amor en la mano. No sabes cuánto que hemos, hermosa mi menina, besamos pequeños, y así es el amor, y así es el amor. Y siempre, de la vida mi G, siempre, de la vida mi G, van de la muerte, y siempre, de la vida mi G, hay pasitas de Ede. Y es Jerry's Royal Tíralo abierta, lo regrésalo Salud Maldito chaleque Y los machijones El nido Chirabón Siempre a Marcito Rojas Y siempre con la maña Bienvenidos hoy Un caballero con espada Conquistó una nación Pero tú te besas Con tu mirada Conquistó de mi corazón Que vamos a bocinar Las dos Siempre con la maña Aza ya quita la peña Comprase la rotina Arregló Para niños sin amor Charniquis Faltanteros de una loma Llegó mi bocina Ema Lundin La nueve por diez Nacional de prueba El de cables y bocinas Alpania El perú de los cabines Lo dice el otro famoso tipo Los buquitivos de sabor ¿Qué desean? ¿Se llama Marcito Roj? ¿Qué tal? ¡Istán! ¡Oh, mi Dios! ¡Cámonos, cámonos, cámonos! ¡Cámonos, cámonos! ¡Cámonos, cámonos! ¡Cámonos, cámonos! ¡Cámonos, cámonos! ¡Cámonos, cámonos! ¡Cámonos, cámonos! Mi canalito Padre Estoy para tus manos Su pequeño ¡Emilio Padre! Y siempre con la maña Roja es el que Siempre con la maña El disco Con estas cincuentitas que me maman Caminando, caminando Una rosa me compré En el canal Patagonia Juan Miguel No sé Nunca te olvidaré Maica del famoso viejo Y siempre con la maña Oye ¡Para! Organización Chaviqués Los mal reconocidos Los míos sin amor Son cosas de la vida, mi J Son cosas de la vida Que no tengas cintura, pancitas ¡Dale! ¡Ahora! Coca, que saca Manihuana O caminación Los míos son recetas Sonidos bailan Lo mejor de la República Mexicana Esta noche Para el rato Valencia El rato valeriano Siempre con la maña Mi compadre es el que sí Su amor, güerito, marina La maña del narco Ya llamo, ya llamo, ya llamo Dicenlo Los chicos no existen mayor El precio con la chica El precio con la chica Siempre con la maña Dupi, Dupi, Dupi Siempre te vamos a aportar Siempre te vamos a aportar Para el rato Valencia El amor Y siempre con la maña Siempre lloran Y ya llamo, ya llamo La maña del narco La chica de peluche La chica de peluche Me sacó Yo soy con el vido Baila Tú me llenaste Me estás llamando Dib Y me estás llamando Dib Para tu siquiera Me quedó Alejandra Quintoro Siemigo en la maña Eso fue tu karma El famoso músico Yo te vas a descansar Hasta libre escuela Angelito Samurai Panamayén El famoso especial Siempre presente Para la consolidad Siempre con la pala Agonizaciones No metimos en la noche Mucho menos en la noche Venidos a morir András de la noche El famoso especial La chica de peluche El famoso especial El famoso especial Alonso Y siempre con la maña Y siempre con la maña El famoso especial El famoso especial